La buena noticia es que la mayoría de nuestra comunidad ha recibido la vacuna y sí vamos a llegar a 85% a tal vez el primer fin de semana en enero. Y en este momento no hay planes de cambiar el plan porque tenemos tantos residentes que han recibido la vacuna y como ha indicado el presidente de los Estados Unidos, tenemos que obviamente tener cuidado, pero la buena noticia es porque tenemos la vacuna, un porcentaje que es tan alto. Creo que vamos a seguir adelante con el plan que hemos establecido, pero tenemos la oportunidad siempre para cambiar ese plan si la información cambia a cualquier momento. La información es clave. Para mantenerte informado de lo que sucede en el condado de Montgomery, comparte y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!